Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' bailar, oye cómo va, mi ritmo. Es la mía personal, me encanta verte bailando así, me encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti. Es la mía personal, me encanta verte bailando así. Y yo aquí loco, mi ritmo, bueno pa' bailar, oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' bailar, oye cómo va, mi ritmo. ¡Siempre lo te soltaré!